y señores tan breve me duele verga digo es un podcast de la chingada si se puede decir estamos con álex montiel aquí en experiencia regia hoy muchas veces se lo prometí y alex me mandaba la verga me decía no es cierto y le digo te quiero hacer una carneta asada sé que le mama a tu carnal los grupos y ese pedo y yo sé que no ni a ti pero pero dijo quiero hacerles una experiencia regia carne asada grupo y nada más cómo está compadre bien y tú bien bien un aplauso todo bien hoy digo no dices la verdad mole desde la primera vez que me entrevistaste por acá o no ni siquiera de la entrevista que me veías media que wey una pinche carnita asada un grupito no sé qué no puedo yo sí 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 salía muy temprano pero hoy organizamos todo para no salir tan temprano y poder este vivir esta esta experiencia que a mí me encanta la pinche carne asada la carne asada de que salgas con los dedos dormidos la cara dormida nada te creas oye compadre me da mucho gusto que estés aquí yo quiero preguntarte y no desde oye cómo empezaste tu papá vendía fruta y no no es la onda así es cuál es el la fórmula porque en youtube está de la verga y en redes sociales mantenerse porque porque es como un llena tu loco una barbería hay un verbo youtubers ahorita a ti te tocó ser de los primeros pero para mantenerse que cuál es la fórmula o no hay fórmula no bueno o sea no hay una fórmula exacta pero si hay cosas que son una constante que tú puedes ver y darte cuenta de ejemplos buenos y malos en mi caso la constancia es es una o sea no me doy chance de estar cansado y si estoy cansado pues de todos modos tengo que chingar no es como una opción porque esto tu empresa es mi empresa es mi trabajo y además me encanta entonces me me fascina estar hecho mierda pero haciendo lo que me gusta no pero fíjate algo que sí que me da me podríamos decir que como comparo contigo es que te hace espacio para jugar con tus hijos para estar con la familia o sea si eres de vas distribuyendo los los tiempos no sí o sea creo que para mí como que la vida personal también es muy importante entonces trato en la medida lo posible hacer un equilibrio de repente yo tengo ahí un par de traumas acerca de de que no te es suficiente el tiempo y que no eres suficiente para nadie porque todo el mundo quiere más de ti todo quiere que te exiges más y entonces no no a mejor no le digo tanto tiempo como debería el trabajo oa mis hijos oa mi vida más personal a ti entonces es como siempre te quedas a deber un poquito pero o sea si me muero ahorita estoy de huevos he hecho lo que he querido con el tiempo que te que tuve sí porque está culero que tú eres de los youtubers podríamos decir de que inició en esta onda junto con tu hermano pero el pedo es que ahorita es difícil seguir constante en el youtube porque cuando yo me platicaba con con tu hermano con gabo y decía antes había 10 weyes en youtube y eran los que de hecho youtube era distribuir la lana en esos 10 weyes ahorita hay un vergo de weyes entonces para estar siempre estar sacando cosas nuevas y que seas vigente es culero y hay más audiencia también no o sea hay más gente que está consumiendo pero van cambiando las épocas ahora no sé si tú lo percibiste pero en pandemia pues los que ya estábamos haciendo youtube de repente decían a les fue bien cabrón no way lo que pasa es que de repente pues todos se fueron a redes sociales y había no sé cuántos lives al mismo tiempo no sé cuántos contenidos aparte de todas las este plataformas y entonces se fracciona el público porque no te alcanza el tiempo para todo a huevo tienes que desde decidir ver a este huello esta serie o esta película y no te alcanza el tiempo pero pues sigo y yo me siento la neta que muy muy contento de poder estar sobreviviendo de manera trascendente no pues porque puedes estar valiendo madre durante años pero pues siempre estamos haciendo leal no pero sí no saluda actuales que lo invitar también oye pero sí si así así hace cuánto lleva ya como youtube al 100% yo creo que me fui del 2010 11 o sea ya con todo y yo pues yo hacía televisión antes también estoy en azteca en primera en televisa y después en dice radio y sé una cosa una revista y después termina en azteca y ahí es donde dice ese crossover y sí o sea me he dedicado al 100% en internet obviamente me echado a mis este palomazos en televisión de repente que me invitan a algún proyecto que está chido pues le entramos pero nunca dejó el pedo que yo que yo de este poseo no oye pero otra cosa el pedo ahorita que que ves tú lo has visto que raza de televisión ve le está viendo bien verga este youtuber voy a hacer el curso y valen verga ahorita están todos brincando a las redes sociales que están dejando televisoras y la chingada tú fuiste los primeros que hiciste ese crossover y te jaló porque porque fue este de los primeros pero qué tan difícil hace ser el crossover tú que le sabes a la tele y le sabes a las redes a ver era un pedo porque deja tú que seas de los primeros ese es el chiste de todas las generaciones tienen su chiste en el mío es no hay nada escrito güey hazle como quieras y como pues no le puedes preguntar a nadie porque nadie lo ha hecho ok como cobro como subo cuánto subo a qué horas o sea no había ningún no había una una como te una persona un testigo de que oye así es así exactamente no había ninguna referencia entonces puta güey a dificilísimo en ese sentido y vos vas haciendo prueba y error güey o sea cuál es el pedo también esas son las ventajas cuál es el pedo de que hagas un vídeo de la chingada pues ninguno porque mañana haces otro güey pero también pues tienes un vídeo cabrón pero mañana ya no se acuerda nadie de él porque están esperando en el próximo y así te vas presionando pero es la vida el hecho de de chingarle de estarle vergueando a las redes sociales te pasó por ejemplo al principio yo creo que como cualquier persona te manden a la verga las las este empresas del cine te manden a la chingada los invitados cómo crees que fuiste abriendo ese camino para tener desde a lo mejor tienes a pinche el chirigüillo gonzález de entrevista y de tener al lado a pique a tom cruz a las grandes artistas que pues no cualquier güey ya que te hablen ese es el pedo llegar a que eh güey ahora ven porque antes yo me acuerdo que iba así te doy un minuto sí exacto y ahora eh háblale este cabrón para que no se haga publicidad si no va a leer verga la película si te va te va recomendando con tu trabajo no en primero o sea como que tú puedes llegar hoy en día estamos hablando de la actualidad hoy en día es bien fácil güey que a un influencer lo inviten a un evento internacional ahora que te inviten durante 10 años ese es el pedo ok no entonces yo me tocó abrir como camino sí de entrada hacer un videoblog de cine pues tampoco había ninguna referencia entonces por matemática pura si había cinco lugares para cubrir un evento internacional en los ángeles en este en barcelona o en timboctú pues cuando yo entré le tuve que quitar a un medio tradicional ese lugar y entonces yo lo empecé a ocupar y entonces yo tuve que ganarme la confianza para que dijeran ok vale la pena invitar a este güey en lugar de una televisora en un lugar de algún otro periódico porque nos va a dar este mucho más cobertura viewers lo que sea y fue un rollo güey al principio estaba estaba difícil pero pues te vas abriendo camino y van llegando los invitados cada vez más importantes cada vez más chingones de este y te va recomendando por qué tienes gente que está desnudando aquí güey que buen culo güey tiene este güey sí está cabrón oye pero fíjate te voy a decir algo raspaste muebles cuando te quitaban el lugar de un güey y meterte a ti que como este pendejo de youtube lo metes y nosotros que somos el pinche lealdo no sé si tuve buenos buenos digamos de aliados por pura conveniencia no pero buenos aliados en el sentido de cuando alguien llegaba y los cuestionaba no a alguien de una desigualdad no manches porque invitas a la lata y no invitas a otra persona a mí me va mejor a ah tú tienes medio millón de visitas en él tiene medio millón sí sí ok pues dale güey pues ya está bien ya no ya no podían hacer nada pero sí me tocó mucho rezongón cabrón y deja tú hace 10 años o sea lo que estás hablando de pique todo el medio del espectáculo de los deportes no pero primero del espectáculo se ofendieron porque no hablé mucho más de shahira entonces pues obviamente ellos si hubieran tenido a pique hubieran hablado nada más de eso pero a mí me valía madre porque yo quería hablar de redes sociales y de fútbol y de un chingo de cosas más si yo hablo de lo que se me pega a mis huevos exactamente entonces pues se ofenden así como no como le da entrevista a este güey y no le pregunta y entonces yo hubiera hecho pues sí chido por ti güey pero tú no eres yo puyete exacto yo o sea para ti es el esposo de shakira para mí es el campeón del mundo de la eurocopa del mundial o sea para muy cabrón es que sí yo yo lo que veo así de que digo lo bien lo que gradualmente que va subiendo la fuerza en tu carrera de que la raza decía como este cabrón tiene la oportunidad veían los comentarios de entrevistar a tom cruz wey en un avión me acuerdo que te entrevistaste en un vuelo si este cabrón de ventaneando o de la oreja lleva años de periodista pues la vida es su gente y así es güey le tocó a álex montiel entrevistar a tom cruz y tú nunca lo vas a entrevistar sí fue ese por ejemplo fue un viaje que hicimos en el avión de tom cruz a parís nueva york y londres y eran 24 horas tenemos que hacerlo y entonces era una cobertura que para que se plasmara que se había hecho en un solo día tres premieres tres países en un solo día pues tendría que haber una cobertura en tiempo real y no existía un medio que tuviera esa facilidad de no necesitar rentar un satélite para mandar una señal sino yo era de los primeros que usaba este el vídeo en selfie mandaba un tweet hacia un en vivo y entonces esa facilidad de la audiencia que ya tenía y de la forma técnica en la que yo podía llegar a la gente le gané la competencia para elegirme a mí no a otra persona entonces fue el único de México y ese tipo de artistas tan cabrones que están en el it como te trataban era no te decían eres de youtube o si hubo fueron despectivos o todos de que no mames que chingón no hay diferentes procesos digo ya para que me elijan quiere decir que están tomando en cuenta las redes sociales ok ya hay un equipo enorme y entonces dice ok si me están poniendo este güey aquí enfrente es porque es chido entonces le voy a tomar importancia y le echan huevos o sea obviamente se va educando el artista también a que eso le va a ayudar si Will Smith te acuerdas cuando me puse ahí como el güey sabe a mi nombre obviamente no porque fuera mi fan sino porque me estudia y le dicen lo verifican el güey este este güey tiene tantos followers y tiene tantas visitas y entonces te hace sentir como si fuera tu amigo y entonces eso termina ayudando cabrón al vídeo que eso no pasaba antes güey a veces los pinches artistas pero si te vas a antes hasta las entrevistas eran como que a la defensiva güey a ver me tocó también de esas primeras veces una mujer que es guapísima cagadísima talentosísima y que yo era fan Sofía Vergara pues en ese primer momento en el que se presenta la ocasión pues no le entendía el pedo y se puso a la defensiva no participó en el sketch no interactuó chido conmigo y terminó siendo medio quemada en los comentarios diciendo suéltate hija de la chica pues si para que haces esto si pues no te iba o sea si no le ibas a echar huevos si no estabas como a gusto pues hubieras dicho que no como muchas personas lo hacen claro claro no me gusta eso no lo hago qué tanto tiene que hacer ahorita pues digo ya ya estamos en otros tiempos pero qué tanto tiene que hacer un youtuber para que su canal crezca la inversión por ejemplo tú gradualmente fuiste que tengo una cámara porque me acuerdo cuando una vez te conocí con franco traes una cámara pero traigo un güey que me graba ahora necesito dos güeyes o necesito un editor o sea si no te dolía invertir en tu equipo o al principio dices güey no me da el youtube para poder invertir una cámara verga a ver fui muy sensato siempre en mis alcances de gente y de equipo si tenía una cosa la usaba o sea igual no era la mejor cámara o no era el mejor micrófono actualmente inclusive por comodidad uso el celular de micrófono güey ok porque porque la prioridad en este pedo es el contenido tengo vídeos que le meto una producción cabroncísima y les va tengo vídeos que le hice en selfie millones cabrón entonces que te dice si tu contenido está chingón vale madres el equipo que hayas utilizado la inversión que hayas metido obviamente todo se supone que debe de aportar y de ayudar pero al final del día lo más importante es el mensaje es el contenido es si está bueno o no está bueno si la gente conecta o no conecta con eso porque ahorita se ha hecho ese pedo de que al influencer dicen a ver güey antes de ser influencer tienes que tener el micrófono verga la computadora verga y ves y pinche producción y el título y la página bien bonita y 22 reproducciones de la liga si el contenido por más que faramoyes y le pongas suelecitos no o sea es tan cruel youtube es tan cruel el pinche numerito como dadivoso si te vieron 100 personas te chingas si te vieron un millón pues estás bien contento güey pero pues así es güey y muchas personas hace rato que decías que quieren hacer ese crossover que estuvieron en televisión o en los medios tradicionales y que quieran hacer ese crossover pues se desesperan pero tontamente güey porque cuánto te costó llegar a ser una persona importante en tu medio porque este medio debería de ser distinto porque crees que si ya te costó años aquí te va a costar días si que es más fácil no pues no güey además todavía es más difícil porque eres tú contra el mundo y con tus recursos y demás y también a veces que es ridículo que inviertan en una producción cabrosísima o alguien que empieza en un podcast o en un y de repente ves 10 camarógrafos no sé cuántas luces no sé cuántas camas y es como güey para qué güey que todavía no te reditúa para qué le inviertes a pagarle a tanta gente este no está destinado a fracasar ese pedo si verdad es como el negocio normal así en la vida real de que voy a poner un pinche de hamburguesas pues empieza con el asadorcito y el puestecito no güey voy a poner el pinche logotipo bienvenido luminoso neón que esté que esté rica la hamburguesa güey y se te va a atascar no por una lucecita van a ir a comer tus hamburguesas yo creo que ese ejemplo esta verga para la raza que está empezando ahorita carnal ahorita hay bueno digamos que muchas empresas a ti te tocó con tu hermano que ya se dedican ya esto es un negocio de yo te voy a ser famoso en youtube yo te voy a hacer la estructura yo te voy a manejar tus cuentas cuando tú empezaste empezaban esos negocios apenas digo que a ustedes se los llevan a chingar o sea de que estás joven este no le sabes no sabe pásame tu número yo soy como se llamaba los los partners todavía le llaman así no partners de youtube de partners de youtube que era como en mi empresa que yo traigo tres tres no network networks este bueno después de lo que le pasó a tu hermano y a ustedes ese pedo te diste cuenta que tenías que agarrar tú tú ser tu propio jefe pues o sea siempre siempre está esa posibilidad de hacerlo de forma independiente o de involucrarte con alguna empresa pero te das cuenta obviamente a la medida que pasa el tiempo que hay un chingo de gente vende humo por todas partes que te dice yo te voy a hacer famoso o yo te voy a hacer que tengas visitas y wey pues por qué no lo haces contigo wey ándale no porque si tienes la fórmula más chingo nervioso por qué no lo haces tú y te vueles famoso y exitoso como tú me estás prometiendo qué me vas a hacer a mí y entonces pues te das cuenta que hay mucha gente que le gusta nada más estar bloqueando y termina valiendo madre y este y te empieza a prometer puras obviedades no que le digo las harías tú claro porque luego a veces te cantan a ti que es que eres verga por mí porque yo subo el vídeo y yo espérate entonces mi contenido vale verga lo que esté yo dando la cara si no inclusive actualmente llega uno que otro que te dice wey este yo te voy a cobrar el 80% por entonces ponerte tu contenido pero es que yo le tengo que invertir a la gente que sigo y todo el contenido que está subiendo de quiénes y tú dónde crees que tuve que invertir para conseguir la entrevista con tal o cual persona para hacer la edición para hacer tal o cual cosa entonces no se convierte una cosa como inútil no a mí de qué me sirve que tú le des subir si yo ya tengo el clip si yo ya grabé si yo ya tengo mi marca construida durante 10 15 años pues a mí de qué me sirve sirve que le pongas in out y subir pues no me aporta mucho pero obviamente a la hora de estarte lo ofreciendo te lo ofrecen como si no mames estuvieran a ser la verga sigues lubez que eñarri tuvo juntos tus cosas yo ahorita a mí lo que me da risa con el escorpión es de que lo que nunca la televisión abierta hubiera pensado que iba a pedirle a un youtuber pasó contigo sabe que verten hoy y que te chingues a galilea montijo y algo al negro a raisa está cabrón o sea que ya la tele está culeta esa historia estuvo buena hoy un programa que este programa lleva años y hay gente involucrada que el que conozco y que me cae muy bien y que tengo hasta cariño y me tenían invitando durante años qué haces tú nada para qué voy o sea como para que o sea como que estás acostumbrado va alguien hoy para para decir a tengo cuadro pues pues no necesito cuadro yo tengo mis mis cuadros no este promocionar una película o una serie entonces te esperas para que esté el momento adecuado y un día nada más como que me inventé una canción el mano negrete me ayuda a armar este una parodia de este senos de hombre te acuerdas si bellos entonces dije wey pues vamos a hacerle al mame no nada más voy a sacar el videoclip sino además voy a hacer el lanzamiento mundial en televisión nacional o internacional en el programa hoy y entonces ya les digo oigan se acuerdan que me han invitado muchas veces pues ya si quiero ir por pero porque ya tengo un objetivo aunque se ha inventado pero está cagado y está padre para contenido y ustedes les puede servir perfecto sí claro te echas el musical oye pero se nos ocurre qué tal si haces un escorpión al volante con todos los conductores y se van sentando y te los vas este chingando pues si quieres segura sí pues ahora de vamos a hacerlo así o sea ellos ellos te dijeron la producción me dijo que se les había ocurrido esa gran idea a mí me encantó pero dije ya les dijiste a tus conductores si le dijeron no yo creo que sí porque de hecho yo tenía entendido que al final del día que chingón que estos güeyes se prestan se prestan porque yo sabía que estaban los de los seis siete conductores tal vez dos o tres habían dicho no ellos no participan pero al final fue como güey ya ya se rifó paul ya se rifó raúl ya se ve ya vayan todos güey a saber puñetos exactamente esto es por bonitita conveniencia pues fueron y se sentaron y papá papá y todo en vivo güey yo lo o sea esas son perdón que me echen una auto florecita pero esas son también de repente las tablas que yo puedo sacar para resolver más allá de un youtuber este tradicional de escribo edito la cago la repito y aquí es venga güey estamos en vivo tres dos uno y se va sentando otro y otro y en lo que lo que le dije le dije y lo que si yo la cago o si titubeo si no me acuerdo valió madre no ahora pasa yo lo vi con hoy si es un cagadal y digo lo puedo hablar yo creo que no vas a decir que no el cae o sea yo un día que prendo la tele es raro que yo prenda la tele y aunque trabajo la tele y ver a escorpión duraban ventaneando dices tú güey esto nunca iba en tu puta vida te imaginaste güey yo que sigue güey con cositas güey pero ventaneando y si es un cagadal y vi tu vídeo donde lo explicas como alex montiel de baile escorpión y él dice a ver güey yo entiendo que ventaneando lleva no sé 80 años no sé cuánto lleva traído desde que estaba morro veía yo te ventaneando desde que todavía tenía patichaboy 50 años cuando empezó pero lo que te digo es veo a escorpión a escorpión ahora sentado digo se hizo el pedo ahorita lo platicamos de con pedro y con esta pati pero que hayas abierto ese esa pinche puerta de pandora donde güey yo sé que llevas 40 años en la tele y al hoy yo llevo 20 o 15 en este pedo pero pues yo soy así no voy a cambiar y no va no va a ver y traspaste muebles a la verga y fue parte de una elir fue parte de una estrategia que yo yo la tomé hasta como necesidad porque siempre es importante el mensaje que mandas a la gente entonces fui a hoy y entonces la reviento y ven que hago eso y entonces uno de los probables mensajes es el escorpión va a estar en televisa ya va a ser conductor de una cosa porque y entonces yo lo que quiero establecer es que no yo puedo ir a televisa al programa más cabrón que tienen que soy y puedo ir a tv azteca el programa más cabrón que es ventaneando coincide coincide porque en algún momento con pati empiezo a construir una relación chingona pati es la más tipaza del mundo conmigo es es muy muy decente muy hasta cariñosa amable todos los no tengo una sola cosa mala que decir de ella y terminan invitándome en vivo en el foro de ventaneando donde un elemento no le gustaba a mí con telíferas pedricito pedricito gelmas hay macormick yo no tengo nada contra el señor digo lo veo desde hace muchos años y todo digo lo digo en la tele porque es heterofóbico el hecho que no le gustan los heterosexuales yo no sabía que era gay hasta hasta ahorita pero tiene una cosa hubiera pensado pero la producción no es pendeja sabe o sea tienes el escorpión dorado que le vale verga y tienes un güey que odia el escorpión dorado o sea sabían que iba a ver que iba a ver caca o sea sabían que es como meter al al pinche al al moreno con el pito grande a al burdel gratis no entonces se iba a coger a todas una analogía pero sabías tú que tenías allá al lado que iba o sea nunca obviamente con el personaje nunca te vi que te arrugaste pero sabías que iba a ir barras o sea tú ya te has mentalizado en eso dijiste me vale ver a ver yo ya había precedentes que no era como tan fan pedrito del contenido que hago pero también hay precedentes en los que nos saludamos muy bien más allá de lo que fue decir en otras entrevistas pues coincidimos varias veces y sí claro yo no tengo ningún yo soy una persona muy educada y no tengo ningún problema con nadie y de repente estaban las dos posibilidades que fuera una persona empática o profesional o que fuera un hater y un troll y ahí pues cuando se pone digamos que en ese en ese mood en esa sintonía pues yo ya estaba como por lo menos mentalizado en que podía suceder y entonces más allá de que se convirtiera en un momento incómodo para mí utilicé todos esos elementos que estaban sucediendo las risas y la complicidad del resto de los conductores junto con el silencio que al no decir nada decía mucho si la pinche cara que estaba entonces era como pimponea por acá y retomaba la actitud que tenía pedrito no entonces eso me ayudó muchísimo a desarrollar mi personaje y bueno como lo que tú dices acerca de la producción no estoy seguro que ellos lo hayan hecho tan consciente pero si yo me pongo en el papel del productor del jefe de información yo estaría así de ay qué lástima que esté pasando este pedote que me va a traer un chingo de rating estoy seguro que el minuto a minuto se fue al cielo claro el vídeo en youtube en el canal de ventaneando y en el canal de tv azteca tiene millones de visitas y estuvo viral en todas partes de tiktok y en estas partes de twitter y en muchas este notas empieza a sonar cuántas personas van aventaneando cada semana y no pasa nada no y voy yo levantando polvo y más muebles sucede esto obviamente yo salgo bien parado obviamente está el riesgo de que yo termine exhibido y también este pues hasta cancelado pero pues digamos que la congruencia creo que ese es mi lema también ser congruente y te ha pasado eres de los personajes que han sido cancelados bien cabrón pero primero yo lo veo cuando me acuerdo que andábamos de gira adrián y hoy que se hizo el pedo con digo que mucha gente se clava con lo de la política si te van y te chingan con la política pero obligó yo yo he visto a escorpión dorado desde antes de lo que pasó con claudia que ya había subido a al bronco había subido creo que subiste a mí o sea y después a lily teyes y después a noroña un verbo de políticos o sea como que aquí satanizan de que no mames todo eres cool pero no subas un político o sea y más cuando yo lo dije muy claro son candidatos presidenciales no es como que yo de la nada es mi primo y me pero a ver si te dicen sube un presidente no mames que es claro que va a subir a un presidente si algún día este se da la oportunidad y en esta ocasión pues yo decidí como la del sexenio pasado en subir a los candidatos presidenciales y ya pues comencé con una pues a huevo la primera vuelvo a lo mismo que es como lo de hace rato de televisa y te va azteca pues bueno yo sé que si voy a televisa tengo la responsabilidad de ir también a tv azteca y de ir a otra para que se equilibre y que se entienda que voy a todo que no es que me compraron en una televisora o en otra sino que le estoy dando la misma importancia y presencia a todas entonces bueno pues tenía que empezar con una la primera que me confirme es ella claudia sheinbaum y después me confirma la competencia directa que era lily telles claro y después el alternativo este que tenían ahí como de tercero o cuarto y termina siendo hasta segundo que es noroña y así bueno todo no terminan este proceso para llegar a tener nuevo presidente seguramente habrá dos o tres entrevistas más con ese corte mientras que diputados presidentes municipales todos me hablan y a todos les digo brother gracias por considerar que soy importante para ti pero ya lo dije wey no no te voy a subir pero que este cuánto no es cuestión de barro wey cuando me decían algo algunas personas que necesidad cuando no haces las cosas desde la necesidad puedes decidir que hacer y que no hacer claro que tomar y que no tomar y entonces pues así lo he hecho te ante te digo lo puedes ir abiertamente si no lo quieres decir pero digo si te dicen oiga va a subir a esta persona pero no le digas esto y tú tú pones tu cartilla de que sabes que el escorpión dorado dice esto pues a ver no pueden hacer eso porque eso sucedía en los tiempos en que por ejemplo cuando haces una entrevista de cine pasó ni siquiera me consta exactamente cuál personaje pero le dicen a un periodista muy importante que no pregunta acerca de algún pedo no sé si era de narcotráfico a un protagonista ya un director de una película y el periodista dice me vale madres se sienta y lo pregunta pero las cámaras y las tarjetas son de la producción y entonces dice la producción pues no te voy a dar las tarjetas wey porque yo te dije que no preguntarás esto y lo hiciste entonces armó un pedo aquí todas las cámaras son mías todos los micrófonos son míos entonces ya no existe ya no se puede tener esa ese control de yo decido qué preguntas y que no preguntas porque además de que tú sabes claro el nivel de improvisación que existe dentro de un contenido que yo realizo entonces pues wey te puede tocar ya saben que vienen conmigo pues ya saben que no van a hacer otra cosa más que este someterse a lo que vaya a mi criterio porque por eso estás confiando en mí no te ha metido en pedos cabrones escorpión dorado no la verdad es que me ha dado muchas bendiciones muchas cosas chidas me la he pasado muy divertido y yo lo he mentalizado materializado y si siendo muy consciente de qué puedo hacer con el personaje el personaje se convirtió en un arma que pueda usar para lo que yo quiera inclusive para cosas hasta hablamos del bien y el mal para el bien y para hacer unas cosas altruistas con chavitos con con personas que están enfermas con y entonces lo uso en cuestión altruista y e invito a la gente a cooperar además bueno eso me gusta y si me también lo uso en cuestiones mucho más personales y de gustos más propios como ir a un mundial de fútbol cabrón no digo no mames me encanta en algún momento era ok me gusta el cine y tengo mi canal de cine pero me encanta la música me encanta el fútbol me encanta el juego como lago tengo al escorpión puedo hablar de lo que se le pegue su pinche gana porque él puede hablar de lo que quiera y entonces eso me da la posibilidad de ir a juegos olímpicos a mundiales de fútbol a premieres de cine a experiencias extremas de manejar aviones acrobáticos hacer piruetas en las pistas de carreras no me puedo hacer lo que yo quiera digamos que en tu trascendencia de lo que lleva trayectoria pero de lo que has hecho en las redes sociales alguna vez has dicho a la verga güey me bajo del barco o no siempre ha dicho me vale madre me voy a meter porque tengo sé que has tenido en todo lo que llevas vergazos y vergazos y cosas que te ido muy bien pero también te han atacado un vergo güey o sea si tan te han señalado porque una vez me acuerdo que estaba contigo y me decías porque la gente no dice nada cuando el escorpión dorado vaya ayuda un niño con cáncer ah pero si subo un político si me traen no le dan la importancia que hoy este güey aunque es una pinche mierda el personaje fue ayudar a la gente que tiene pedos güey o sea fue ayudó o sea alguna vez dijiste este pinche mierdero mejor ahí muere pues no porque ya sabes el ya estás curtido si ya sabes a qué te arriesgas no quieres que te pase nada pues no hagas nada nada o sea no quieres que vayas a pisar ningún callo pues de quédate en tu casa y este no hagas absolutamente nada para que no te pongas en riesgo pero yo decido todos los días correr ese riesgo e ir más allá y este y tratar de trascender entonces pues bueno es cansado a veces pero si recuerdas siempre de dónde vienes y por qué haces las cosas el para qué esa es una pregunta clave para qué para qué siempre pregúntate para qué y entonces le das un chingo de sentido a las cosas no y te respondes tú mismo y te das cuenta que es una pendejada y no lo haces o que realmente es algo que te nace y entonces te convences a ti mismo de que a huevo ay ya me acordé para qué lo estoy haciendo pero no lo consultas así el hall familiar o de que me voy a aventar este tío va a haber vergazos o no o tú mismo dices no chingue su madre pues hasta ahora no o sea yo tomo la adicción si yo tomo las decisiones creativas siempre en la empresa y bueno yo decido a que me arriesgo ya que no no entonces pues bueno soy muy consciente o sea yo tengo esa esa escuela de televisión en el que tenías tu productor tu jefe de información directivo y entonces yo me creé a lo mejor en mi pedo esquizofrénico estas personalidades de productor jefe de información en mi misma cabeza y de saber que me están viendo un público de que todo lo que diga tiene una consecuencia buena o mala tonta o no una risa o una cancelación o una polémica o lo que sea entonces yo decido también escoger mis derrotas escoger mis triunfos o hablo de las posibilidades no yo decido escoger mis batallas tú sabes que a qué te va a qué chicas usted vas a meter y a qué chicas los vas a si ves ahí unos cabrones de ahí dices este sí le puedo romper su madre este no estás facilísimo este le sacó la vuelta este güey no mames si me mete un punto me mata seguramente no voy a salir bien librado este está reñido pero por reto personal digo bueno ya cada quien va decidiendo que consumes tú el internet o sea tú eres un güey que te pones a sentar un día libre y a ver qué está haciendo este güey o no te vale madre o si consume lo que hacen bueno digo los gringos no sé el youtube de no sé de europa sí o sea igual no con con esa conciencia pero sí me dejó me dejó atrapar y escucho y veo lo que se haciendo en otras partes porque bueno me ayuda muchísimo a este como empaparme y ver hacia la tendencia inclusive hay muchos eventos que me invitan de youtube y de otras plataformas donde encuentro un chingo de creadores de todas partes del mundo y también aprendes y ves y aprendes de todo aprendes de lo bueno y romano de lo malo a qué me refiero dices güey yo quiero hacer eso o güey yo no quiero hacer eso no me quiero ver así no quiero crear ese tipo de contenido entonces sí sí constantemente soy una persona que es sabe escuchar sabe observar o sea si te empapas de lo que está pasando porque tengo eres una empresa de también tienes que ir alimentando lo que tienes digo y es tu patrimonio si no trato de hacerlo siempre ahora qué piensas ahorita tú de lo yo yo lo veía por ejemplo cuando empezabas yo consumía consumía tu contenido y vas a lo consumía bien cabrón dijo no pero ibas a las entrevistas y conocías a todos los youtubers o sea yo me acuerdo que te reventabas este güey te reventas otro y la raza a ese escorpión dorado pero ha sido gradual tu éxito obviamente ha sido subiendo peldaño peldaño hasta llegar a lo que se ha hecho ahorita pero qué piensas yo así lo veo no sé si tú lo veas así que las nuevas generaciones de influencer quieren tener todo rápido quieren tener el éxito rápido quieren que monetizar rápido que y a lo mejor punto en un vergazo en tiktok ya se hacen virales y a lo mejor o sea pues tiene que haber una jerarquía y dices oye güey escorpión dorado es uno de los güeyes de los de los que iniciaron y que llevan tiempo en este pedo y que a lo mejor un cabrón que lleva un año y que ya es viral y que de repente qué güey o sea qué güey espérate puñetado o sea siento yo que ahorita las nuevas generaciones como que luego luego ya se sienten vergas sin todavía ganarse es sí o no sí o no así es pérez no sé no pero sí o no ahorita muchos influencias ya se sienten vergas sin que todavía le digan a ver sí sí es que son son muchos muchos aspectos ahí molito hay personas que si se sienten soñadas por cierto número de followers o de visitas y se suben y se suben una tortilla y se marean y les va de la chingada después a mí también me ayuda mucho que llevo mucho tiempo en esto no y entonces se junta de repente este esta pregunta un combo que me hiciste con qué tal es fulanito de tal cómo se porta no sé si te ha pasado y entonces yo les digo güey que conmigo se porte de una forma que quiere decir que así sea entonces a mí me toca que estos influencers nuevos y viejos conmigo se portan distinto que con otras personas pero sí soy muy observador para darme cuenta como a mejor tú me estás brindando un poco de respeto pero eres un culero con otras personas y las cosas caen por su propio peso cuántos pinches super estrellas de redes sociales nacen cada año y se apagan cada año así de sencillo porque tanto rencor y si lo voy a decir ándale aventaron una verga un vergazo y ya se me tocó como vivir con él por qué salió y no voy a mencionarlo porque no me gusta darle publicidad a nadie pero que gente del pasado de los inicios hay tanto crees que no pasó el por qué la a él sí a mí no que esa esa pregunta de este güey que pido es una pinche mierda supimos de qué pasó no voy a mencionarlo ya lo mencionaremos en otro lado pero por qué crees o sea crees que hay un resentimiento de los youtubers de los que tú iniciaste de la de la camada que se apagó el pedo y tú seguiste vigente pero es una condición humana es amul o sea cuando cuando nace esta primera generación la generación cero de redes sociales existía un chingo de por qué él sí yo no porque a él le da ni a mí no y entonces cuando a mí me empieza a llegar esa información yo dije madre es güey me estoy me quiero reflejar en ese en ese futuro apocalíptico alterno de que no quiero ser ese ya que tú no quieres el güey que al rato esté hablando de los güeyes del futuro y entonces llegó el momento en el que ahora hay otros y en el que me siguen diciendo y entonces me doy cuenta que cada quien va teniendo lo que merece y lo que trabaja y entonces pues la constante va a ser esa de de que tú te sientes con más derecho que el otro güey y entonces a mí o sea yo no soy yo no soy este perfecto y también tengo mis debilidades y mis inseguridades y de repente cuando pasan esos pensamientos y esos demonios de qué pedo güey ese güey fue a tal cosa que a mí me hubiera gustado hacer que a mí me gustara conducir y entonces me pasa ese pensamiento de porque ese güey a ver cabrón porque te emputas güey sabes por qué por un montón de cosas porque a lo mejor tú no puedes hacerlo porque no tienes el tiempo porque a lo mejor este güey cobra una décima parte de lo que tú estás cobrando y que se sabe en el medio que para tenerte a ti pues necesitan tener un buen presupuesto y entonces mejor no van contigo para no insultarte o sea es una una serie de posibilidades que dices ok no es para mí por lo que sea no es para mí porque no soy el perfil porque es como una actuación como una película si hay un personaje para una mujer de un 80 güera con ojos azules y llegas tú al casting no te lo vas a dar nada. pero si hay un de este personaje de un pinche buchón bonachón con cara de mi miembro pues sí entra perfecto entonces si te tocaba güey no yo pónganme la roba oye pero por ejemplo entonces lo que te han reventado últimamente así de influencers te viene valiendo verga o si te ganchas o sea si dices tú hijo de tu puta madre híjole ahí ahí bueno ya sé cómo te crea algún problema no ya sé por dónde vas también cuando te tiran mierda déjame déjame te hago un paréntesis estaba jugando fútbol yo juego fútbol con con mis compas en equipo pero en una liga de personas normales que no se dedican a los medios de comunicación y entonces me pongo a darme de patadas y como como iguales vale madres aquí tus followers o tu fama y echas desmadre todo y me tocaba este tirar un penal y el güey me empieza a querer meterse en mi cabeza para dónde vas a tirar a la derecha te atreves no sé qué dije no mames güey o sea yo también ahora yo metiéndome con él psicológicamente yo como seno y desayuno haters pendejo y pum me meto entonces es como como enfrente a ese tipo de depresiones y cómo eliges tus batallas si un güey que realmente me vale la pena agarrarme a madrazos por alguna porque yo quiero establecer un punto me lo doy y digo ok vamos a agarrarnos a chingadazos no hay pedo lo hago esta ocasión pero si hay un güey que es un parásito un parásito insignificante algo que no me va a aportar nada que me va a quitar atención de mi familia de mi creatividad de mi vida porque voy a invertir a este pendejo a quien sea 30 segundos de mi tiempo un tweet de mi vida no vale la pena entonces no me engancho porque él tiene dos trabajos este enojarse y contentarse solito y yo sigo mi camino a ver no voy a decir nombres pero crees que está culero ahorita porque lo he visto en tu carrera la lealtad las cosas caen por su propio peso la primera vez es culpa de esa persona la segunda vez es tu culpa ay güey entonces también tienes que aprender a soltar güey a no tener rencor y entonces güey si tú quieres estar conmigo y pasarla bien y crecer juntos de alguna u otra forma chido si tú cambias por alguna circunstancia si ya no valoras si ya no quieres todo es válido pero entonces cuando llega ese momento es güey adelante hay una gran frase todo el mundo cree que puede hasta que lo intenta intentas y te das cuenta de que ah cabrón no estaba tan fácil o a huevo soy la verga y si lo pude pero pues inténtalo güey está fácil dale o sea si te has hecho más con el tiempo al montilla se ha hecho un poquito más cerradito me echo más cerrado y también hasta un poco más frío o sea no pasa nada next sin rencor gracias güey no que lo que sigue y este y entonces pues bueno te vas tratando de rodear de personas chidas con quien te la pases bien es parte de lo chingón que tenemos nosotros güey que bueno yo tú no yo sí en qué sentido del depósito que yo cuando estaba no que cuando yo cuando estaba en televisión pues una de las cosas que no me gustaba tanto era como el pedo de la grilla y de la gente mal pedo y así y que ahora que estoy en redes sociales pues a lo mejor tú lo sigues viviendo o no pero en redes sociales yo elijo con quien trabaja nadie me impone a nadie nadie está por contrato este que yo no haya aprobado entonces me puedo rodear de gente que creo que me aporta a mi vida a mi trabajo un trabajo y hacer equipo no claro oye el personaje de escorpión dorado crees que ha madurado en estos años que llevas porque ha habido una puta evolución cabrosísima sigue siendo el mismo cagapalos pero yo siento que ha sido hasta se ha hecho un cagapalos letrado más estudiado o sea si pones a ver un pinche escorpión dorado de hace 10 años al de ahorita es abismal el cambio o sea hasta la madreada la forma de la mente al principio entrevistadas a cuchirrita la la voltearon y ahorita pues no lo mismo estar con pique al lado o sea si hay una evolución bien cabrón de ese escorpión va si hay muchas diferencias la selección de los personajes que voy a entrevistar la la forma en que me dirijo y que doy esos mensajes con esta conciencia de tengo un arma un arma aquí esta máscara es un arma y puedo dar mensajes contundentes a través de una risa o de una mentada de madre siempre existe una reflexión o un mensaje o una intención ya sea de hacerte reír de hacerte conciencia de lo que sea y si obviamente ha sido prueba y error estamos hablando de una historia de 14 años desde la primera vez que me puse la máscara ahora en septiembre se cumplieron 14 años entonces como ok voy para acá voy para allá este hoy ya no tengo que decir palabras tan grotescas o tan escatológicas para que se entienda el personaje ahora con muletillas como pinche ya la hice wey entonces y puedo y puedo convertirme en esa en esa personalidad que lo mismo está en internet que en televisión abierta en radio abierto etcétera ¿estás consciente de que algún día escorpión se retire? o crees que nunca va a pasar? o sea huevo simplemente por la vida ¿no? pues lo que te digo ¿cuánto crees que? un día me voy a morir no 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 ándale pero acabas de decir muerte wey pero tú nunca te ha pasado de que sabes que es tiempo de que escorpión descanse nunca eh me ha pasado por mi mente eh el el panorama el escenario eh y me pregunto los ¿por qué sería eso no? ¿cuál sería la...? es que tú envejeces pero escorpión ¿no? no porque además las características del personaje de la ironía y del sarcasmo y de todo el humor negro que tiene que se cree súper cabrón y que es un dios wey pues sirve para la comedia imagínate te estoy diciendo un escenario muy muy ficticio y muy extremo yo a los 80 años haciendo el escorpión sería la mamá sería la mamá diciendo que es un dios wey y que me pregunto a ver o sea que el cel todas puedo todavía sigue diciendo las mismas pendejadas pues también está cagado ver o un viejito wey que se siente bien verga pues no sé wey a mejor yo usar esas características si llego a una edad de ese estilo haciendo el personaje o me voy a cansar y no lo voy a disfrutar y entonces si no lo disfruto pues ya no lo hago es que es lo que te digo porque está culero porque el personaje lo envejece escorpión dorado siempre será eternamente wey pero Alex Montiel pues si si va envejeciendo entonces estoy a la verga wey y además yo voy preparando el camino wey porque ya siento la muerte cerca no no empiezo a decir este empiezo a decir un día me voy a ir no voy a avisar pero así como me fui algún día y regresé miles de años después se van a acordar de mí un día voy a dejar de existir en este plano pero no es que me morí sino me fui a otra parte y regresaré del futuro y así se quedará ¿la qué? ¿la forma de qué? sí no peligro ah el nuevo escorpión junior a ver mames ha sido un pedo wey porque ya descubrieron que sí soy chistoso wey entonces ahora quieren de repente este ver los videos y yo los tengo que estar ahí como cuidando imagínate este pedo digo es imagínate gracias Manuel yo sé que tú le das buena educación a tus hijos y de repente un día te digan jefe dame champú ¿no? ya 18, 20 años tú ya estás más viejón el nuevo escorpión si dirías estás pendejo o no si ese se va conmigo a ver ya me estás diciendo una edad suficiente como para que ya haya estudiado algo 20 pero tú si se dirías a que a los 20 años ya estás estudiando la universidad tal vez ya estás sabiendo hacia dónde te perfiras y si tienes esa inquietud este tú dices güey o sea finalmente van a ser educados por mí se supone y entonces pues en algún momento les tocará decidir pero pues obviamente a mí me encantaría que 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 fueran igual de creativos que son ahorita o sea les encargo los tengo en cursos de actuación este de repente los pongo a cantar de repente los pongo a sacar todas esas cosas son unos niños muy activos güey entonces yo soy el que no les aguanto el paso a veces yo no yo me encantaría darles más cosas de actividades y de cosas que yo sé que pueden quieren y tienen la inquietud pero pues de repente no me alcanza el tiempo si esta cura pues bueno carnal la importancia de de yo creo que siento yo de esto de las redes sociales es trabajar en algo que a ti te divierte yo creo que todos los días no creo que te levantes con ganas de que vergas tengo que llevarme estos dos kilos de chilaquil verde y dos kilos de chilaquil y poner no no saludos a los que venden chilaquil pero que te diviertes en cada cosa has viajado has conocido a todo el mundo has conocido o sea que crees que le falta a Alex Montiel para sentir pleno yo creo que han hecho muchas cosas para la edad que tienes pues si o sea estoy disfrutando mucho cada cada ¿hacer una película? etapa si quiero hacer una película estoy o sea acabo de debutar ahí en streaming para dejar las soterrajas este estuve en Prime Video ¿estás con este Facundo o no? si la serie fue Facundo contra Scorpion ahí fui de Scorpion obviamente y de productor entonces pues bueno este se abre esas posibilidades y si me encantaría desarrollar más series desarrollar algún largometraje un largometraje Scorpion de Obrado no? pues si o sea ya han habido ideas ya han habido propuestas y las cosas van a pasar cuando tengan que pasar estaría verga güey y estoy seguro que va a estar bien chingón güey y ojalá me alcance el tiempo que me da Dios para hacerlo y lo voy a disfrutar muchísimo porque creo que hay muy buenas posibilidades yo te digo mi compadre desde que horas estás jalando fue con brincos dieras grabó con hermanos de leche y tuviste unas pláticas te agradezco que te aventaste aquí la reta con Adrián Adrián Marcelo vayan a checarlo todo pero ustedes saben que la mole cuando viene gente aquí a Monterrey me gusta ser un buen anfitrión entonces ahorita te platicamos todo esto se va a trasladar a una carnita asada como se debe hacer con grupo incluido más que sorpresa no se vio no no es la primera vez que se asoó es la primera vez es la primera vez que hago yo en este día que se asoció porque yo lo hago todos los putos días no se crean pero no la van a pasar solamente es carnita asada y cervecita helada con grupo incluido no y putas ganas de salir adelante así que señores que están viendo Experiencia Regia vámonos a irnos a la carne asada y que se arme el desmadre aquí en Experiencia Regia saludita que te pasa venganos a ti en mi casa ya gale y dice la gala mira vamos a armar esto esto se hace así casi aguacatito te gusta sin cebolla y luego le ponemos carnita como tú le decidas y luego salchichita a huevo pues ahí está claro pues si que abre ahí está ven Oscar mira mi pa pues no nada soy yo ahora si así te quieres comer el parque dale una chinga vamos a ver conmigo Alex deliciosos cabrón te gustaron que te parece cabrón camón Vamos. Este, carnita, ¿todo bien? Uy, cabrón, un golazo. Un golazo a tu caladar, ¿verdad? Vuelta a las viejas. ¿Qué te pareció? Tú que nomás estás moneando. Está chida, la primera vez que pruebo carne. ¿Allá en Tlanepantla si comen esta carne? Allá pura de ratita, ¿no? De la chida, hermano. Pura cucaracha asada. Eh, güey, pero échale... ...gracita. ...cobrón. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.